Vecinos de la cuadra 6 del Girón Juan Vargas del barrio Huayco de Tarapoto vienen mostrando su malestar porque existen personas que están arrojando basura y desmonte cerca de estas escalinatas que es uno de los accesos al sector Puerto Azul. A ello se suma la preocupación por la presencia de elementos de mal vivir en horas de la noche. Mira, en las escalinatas que tenemos, que da precisamente para esta zona conocida como Puerto Azul aquí en el distrito de Tarapoto y que pertenece al barrio Huayco, es las escalinatas de Girón Progreso, la escalinata de Juan Vargas y la escalinata que precisamente baja de la primera cuadra de Girón Jorge Chávez que es el pasaje Daniel Coral, que lleva el nombre de una ex autoridad de acá de la ciudad, de Tarapoto. El tema en sí, en estas escalinatas, no solamente en la de Juan Vargas y que sí, en reiterada esa oportunidad de los mismos vecinos de acá, de la Juan Vargas, la prolongación ya Juan Vargas, se llama esa zona, es que ellos reclaman que los vecinos que están en la parte alta, que termina el Girón Juan Vargas, son los que muchas veces echan o botan sus desperdicios, ya sean basura, ya sean residuos orgánicos o materiales también de construcción hacia la parte baja y los afectados son los vecinos que están en la parte de esa zona y no solamente eso, sino que también en las noches genera mucho peligro por la falta de iluminación y hay muchas oportunidades, se ha pedido a las autoridades que vean este asunto, pero hasta el día de hoy no hay, digamos, esa respuesta que los vecinos están pidiendo. Muchos estudiantes usan estas vías para poder llegar a sus hogares o para trasladarse a sus centros de estudios y en la noche les es un poco peligroso, digamos, diciendo poco, porque en verdad es demasiado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que al ver el tema de la oscuridad y que no hay iluminación o poca iluminación en esa zona, pues vienen personas de mal vivir a ese lugar y pues genera miedo y zozobra en los transeúntes que utilizan a diario pues estas vías importantes. ¿Y hay parejas que se van, comen y dejan botando su basura? Sí, eso es una falta de educación que en verdad que día a día se viene luchando con este tema, ¿no? Pero, a decir verdad, pues, muchos de los vecinos de esta zona prácticamente responsabilizan directamente a los vecinos que viven en la parte alta, por así llamarlo, ¿no? Que está en la última cuadra de Girón, Juan Vargas, que precisamente ya está para dar a esta escalinata, ¿no? Que, por cierto, hay personas que quizás no son los dueños de esos predios, pero son inquilinos, ¿no? Son inquilinos que viven ahí, en esa zona y ellos fácilmente botan la basura, pues, a estos lugares afectando, pues, a los vecinos que están en ese lugar, ¿no?